Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Haga subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez la vete paella. ¡Sí, no, sí, no! ¡Anda va a ver! ¡Ah, no, madre mía, donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Había subido! ¡Suscríbete! ¡Con los dos! ¡Con los dos! y el último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana me había subido cualquiera estaba con esta de las paelleras a lo mejor está en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y la la cocina y y